Antes de comenzar les aviso que estaré regalando en este y en la gran mayoría de videos que estaré subiendo a partir de ahora Código sorpresa de juegos de Steam Así que atentos eh, ya que se necesitan 12 dígitos o números para poder canjear dicho código Así que a lo largo de este video les iré presentando dichos códigos repartidos en todo el video Pueden estar al principio, a mitad o incluso al final, así que muy atentos y mucha suerte Hola que tal chicos, el día de hoy les traigo un video super interesante Porque como siempre estaba leyendo sus comentarios cuando me di cuenta que últimamente me comentan mucho un video que subí justamente hace varios meses Si, el de las 7 mejores técnicas del Tenkaichi 3 Tan popular se volvió que varios roñosos se pusieron a hacerle video reacción y todo Seres arpugnantes Así que bueno, su popularidad lo ha llevado a llegar casi a las 300 mil views Así que en dichos comentarios muchos de ustedes me han estado pidiendo por favor que ahora haga el top 7 de peores técnicas especiales del Tenkaichi 3 Así que bueno, les advierto que este viaje por la pestilencia y la inmundicia no será sencillo Pero viajaremos juntos Muchas gracias por el apoyo y comencemos Chicos, antes de comenzar el top quiero poner un puesto 8 o mención honorífica Y esta es La bazooka del general Blue La verdad chicos y chicas esta técnica es mala Re mala y repugnante Con R de Red Ribbon Ustedes se entienden R por la patrulla roja porque Blue es un general de... Nah, a lo que vamos La técnica se basa en que este críptido personaje simplemente lanza un misil rastreador al oponente Y esto pues lo hace bueno Salvo por el hecho de que Número 1, quita muy poca vida Y número 2, nos deja vendidos O sea, un enemigo puede esquivar el misil y correr tras nosotros y hacernos un combo gratis O por qué no, lanzarnos una técnica especial No, no, no Remanca la técnica Remanca con R de... Stop it Get some help Número 7 Balitas de Metal Cooler No me complace para nada en lo absoluto pues tener que mostrarles esto La verdad es que Metal Cooler es de los personajes más varas de la historia de Dragon Ball Aunque no sea canónico Es más, en este juego se ve brutal Y hasta tiene los soniditos esos de las pisadas Lamentablemente, su técnica de bolitas de ki está mal programada y quita muy poco Y no todas dan en el blanco Lo cual hace que quite aún menos Lo peor de todo es que ni siquiera derriban al oponente O sea, ni siquiera para salvarnos de un oponente muy ofensivo nos ayuda Un simple gasto de ki No la usen chicos, es basura Número 6, rayos geno bla 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 En el anime esta técnica fue brutal El hecho de acabar con toda una especie de golpe rastreando y aniquilando cruelmente a cada uno de ellos Es de las cosas más retorcidas jamás salidas de la mente de un autor de manga shonen Lamentablemente, pues en este juego, dicha técnica no es muy buena Primeramente porque al quedarse allí parado de pie El retrasado de Boo está puestito ahí para que le lancemos un came Además de que los proyectiles de ki son esquivables pese a que rastreen Y aunque nos den, no suelen quitarnos mucho Simplemente sirven pues, no sé, para una estrategia para ganar tiempo Imagino que para que Boo cargue sus reservas de ki y poder curarse O alguna otra cosa Desperdicio de personaje Número 5 Cambio La técnica de cambio de Ginyu pues no era del todo buena la historia De hecho tampoco a nadie le gustó, ¿saben? Se esperaba más del capitán de las fuerzas especiales sin lugar a dudas El problema aquí es que no es fácil de utilizar Ya que acertarle al blanco es complicado Y no sirve de nada esperar a que nos hieran Porque de todas formas no le robamos el cuerpo al oponente Sino que aparece uno al azar O sea, conseguiremos ya sea el cuerpo de Goku, Krillin, Gohan, Vegeta O puede que hasta Nil Sin embargo, no nos servirá de nada puesto que no podremos usar técnicas Y todos nuestros stats estarán en menos uno Simplemente nos hace ganar vida extra ya Aunque al tener las defensas tan bajas tampoco es que pues nos llegue a servir de mucho ¡Qué asquerosidad de personaje! Número 4 La técnica de Vegeta versión verde De GURDO Una técnica mediocre usada, como no, por un personaje igual o peor de mediocre GURDO no cuenta con las mejores estadísticas de ataque y sobre todo en defensa Y para acabarla de amolar, cuenta con menos vida ya desde el inicio Por lo que se defiende bastante bien con sus técnicas especiales, ¿verdad? ¿Verdad? Pues no Sus técnicas son súper malas La roca es mediocre y no quita mucho Pero bueno, se puede usar En cambio, su técnica de ráfagas de energía, sin embargo Da vergüenza con V de Vegeta El príncipe salí de perdido lanza docenas Este mentecato verde, sin embargo, lanza muy poquitas esferas Y no todas dan en el blanco Por lo que tendremos casos donde no le quitaremos prácticamente nada de vida al oponente Simplemente chicos, un movimiento basura y súper mal programado No sé qué les estaba pasando ¿Qué les costaba poner la técnica esa de detener el tiempo? Hubiera quedado cool Número 3 El rush de Mr. Satan 50-50 Oye, del campeón mundial Mr. Satan no estás hablando Senkai O me desuscribo Yo sé, yo sé crack Sé que el argumento de muchos de ustedes va a ser que este es un personaje gag cómico Se puso en el juego como curiosidad o easter egg hecho personaje Vaya, para que nos echemos unas risas con él Sin embargo, este personaje está buenardo Puedes spamear su bomba de Game Boy hasta el hartazgo o aprovecharte de su ulti Pero su técnica de acometida es tonta En serio, tonta con T de Tenjin Han Ya que al hacerla no siempre haremos daño La cosa es que, pues, puedes lanzar una moneda Así que tenemos 50% de probabilidades de hacerle el daño que debería el oponente Y el otro 50%, o sea, lo más probable, es que le hagamos daño nulo al enemigo El problema aquí recae en que pese a que las demás técnicas son malas o quitan poco Al menos hacen daño asegurado Aunque sea un poquito, pero con esta técnica no te asegura nada Lo curioso es que si le hacemos a Broly esta técnica La posibilidad de quitarle nada de daño aumenta al 100% de los casos ¿Qué mamá? Haces otro chiste como ese y te vas de aquí ¡No, por favor! Número 2 La técnica definitiva de Dodoria ¿Saben? Dodoria es de esos personajes súper interesantes Que desgraciadamente no tuvieron mucho protagonismo en la historia originaria Mentira Es una basofia Tanto de personaje en la historia del manga como en el juego A veces lo he usado para los loles Y pues, para usar uno que otro personaje distinto, ya saben, para variar Lamentablemente su ulti es malísima Este es una ráfaga de ki concentrada Que, pues, desgraciadamente no tiene nada de alcance Y es fácil, súper fácil de esquivar Lo peor es que la animación lo dejará vendido por vitales segundos Lo cual dejará o le dará rienda suelta a nuestro oponente Para atacarnos por la espalda con todo lo que tiene Así que sí, asegura bastante daño Pero desgraciadamente no está contra Mendigo alienígena Gordiflón Ponte a entrenar, desgraciado Número 1 La ulti de Majin U Ah, y nuevamente este muchachito protagonizando tops y ganándose la medalla de dos Ya de tener varias en su casa Seré breve, chicos Su técnica definitiva está muy mal programada Con P depende El asunto aquí es que sus técnicas, chicos, no rastrean bien Y si te llega a dar de milagro una, no te quitará casi nada Pero lo más probable es que éstas se pierdan en los confines del espacio O por los caminos de la vida Los cuales no son como yo pensaba No son como yo creía Así que con esta técnica nunca, jamás, nada es seguro Y lo más probable es pensar que no servirá de nada cuando la uses Así que bueno, ¿qué les puedo decir? Tenía que hacer este video para ayudarlos a saber sobre la existencia de estas técnicas Y que puedan, pues, evitar utilizarlas en la medida de lo posible al momento de combatir En fin, chicos, si quieren ver algo muy bueno o al menos mejor que esto Pues aquí les dejo en pantalla las mejores técnicas del Budokai Tenkaichi 3 Y todo eso Denle amor que se lo ha ganado Los quiero mucho y no olviden que existen otros videos interesantes Los cuales estarán apareciendo aquí también en pantalla justo ahora Les informo que estoy trabajando día con día en traerles el mejor contenido que puedo Y déjenme en los comentarios que otros tops o easter eggs curiosos les gustaría ver Les recuerdo que cada like, súper gracias Y por supuesto membresía que me dejan me ayuda mucho a crecer Los quiero